¡Suscríbete al canal! 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 Y el backer para rematar todavía Quitando el primer stock Adiós Levy Adiós a la primer stock de Levy Pero mira como Brian Z Ya está con números rojos Así es, debe tener mucho cuidado O aprovechar bien eso Porque ya sabemos que Sheik Uy, cuidado, no lo clavó Ok, Brian Z Querrá jugar mucho más a la defensiva por supuesto Pero mira, está consiguiendo enviar A Levy fuera del escenario Y ahora Javi está haciendo muy buen trabajo ofensivo Aunque reciba mucho daño Así es Uy, lo está buscando Uy, pero lo subió Sí, ayudó a Levy a regresar Es en el shield break ¿Abró a forward smash? Sí, señores Adiós Hyuga Y ya se había ido Brian Z también Entonces esto está a tres vidas contra cinco Cinco, sí, definitivamente Uy, bueno, contra cuatro Ok ¿Contra tres? Ah, no, casi Todavía no está parejo esto, no se preocupen Sí, realmente parecería fácil Pero un cloud con rage es muy, muy Muy peligro Sí, cuidado con eso Levy te estás yendo muy abajo en el escenario Te pueden enviar fácilmente Cuidado Querrás conectar ese spike a la siguiente Y ese up air Uh, no es suficiente Buen DI Están buscando a hueva Muy interesante Bueno Ahora sí está parejado relativamente En cuanto a stocks al menos Sí, en cuestión de stocks Esto ya está parejo Javi tiene un poco más de daño que Brian Z Entonces eso sí está desbalanceado Pero ahora Hyuga es lo más volátil Definitivamente Uy, ok Casi se lo iba a llevar para abajo Uff Ok Conectando estas conversiones de up smash Muy pronto En la stock Todavía no van a tener la mejor efectividad ¿Podrían gimpear a Hyuga? Sí, Hyuga ya no regresa Oh, sí regresó Buen tech Brian Z salvando a su familiar Wow Muy mal Levy haciendo team kill contra Javi Demonios Bueno, esto otra vez está igual en cuanto a olvídalo Adiós Hyuga Tendré que pedirle vida a Brian Z Y ahora sí estamos parejos en stocks Ahora sí estamos parejos Perfecto Yo creo que No había visto que tenía otro stock Brian Z Pero muy bien Ok, ya se fue Adiós Levy Este es un 2 contra 1 Uy, uy El escenario le ayuda a Javi El escenario le ayuda a Javi Y esto es un dito de Shiggs Todo depende de Brian Z Madre santa Estaba buscando No sé si Brian Z está muy tranquilo Que digamos Porque vamos Es Javi El junk de Town and City Le ayuda a Javi a deshacerse de Hyuga rápidamente Y esto Muy pronto se puso parejo Sin embargo El porcentaje de Javi es mucho menor que el de Brian Z Y de nuevo el neutral Yo digo que lo gana Javi Todo depende de que hagan aquí Sí, claro Que, ok Brian Z está defendiéndose bastante bien Bouncing Fish No, Nair Uh Ya casi lo igual Javi regresa sano y salvo Pero Brian Z está muy buen edgeguard Ya le está haciendo mucho daño a Javi Uy, ok Cuidado Ok, sí Bouncing Fish Se arriesgó demasiado Brian Z Esto está de regreso para Javi Ok, perfecto Lo está buscando Lo está buscando Ok, up till Up there Adiós Brian Z 2 a 0 Si ganan este juego Javi y Levi serán los campeones Así es Brian Z y Hyuga necesitan hacer un reverse trio Para hacer un reset Y después volver a ganar 3 a 0 3 más Muy complicado se ve para ellos Pero no imposible Sabemos que están acostumbrados a grandes hazañas Así que podemos ver Qué es lo que viene en el tercer juego Mientras Javi Y ya estaban muy cerca de ganar Pero de nuevo Ese escenario le ayudó a Javi Para acabar con Hyuga Entonces muy desafortunada situación ¿A dónde se irán ahora? Yo Uh, cambio de personaje Ok, va a irse con Roy Perfecto No se siente cómodo con Sheik Así que por eso se irá Ah, no No se siente cómodo con Cloud Javi cambió a Cloud Y Levi cambió a Roy Sí, tienes razón Sí Creí que estaban en Mirror otra vez Pero bueno ¿A dónde se fueron Smash Bros? Ah, estaban en City Ok, perfecto De regreso a Town and City A ver Ya no hay Sheik Que le brinde ventaja a Javi Ahora Brian Z Se encargará de combiar a Roy Porque es bastante combiable Roy es muy pesado Es fastfaller Así es Así que pues a ver Eh, cómo Cómo le sale esto principalmente Porque si los dos Cloud Se van a golpear entre sí mismos Es más que obvio Que el que saldrá perdiendo De otra batalla Será, eh Levi Cierto Eh Pero de nuevo O sea, Levi ha conseguido Muy buenos resultados con Roy No es No es que tengamos que descuidarnos de él Cierto Al final Ha logrado lo que ha logrado Con este amigo Así que Cuidado con él Pero ahora los dos Clouds con Limits Sí, muy bien Uy, ok Está buscando Cuando es una batalla de nerf Realmente han hecho como 20 nerfs en 1b Sí El mejor movimiento de Cloud Así es Cloud wins by... Ufff Regresa Hyuga No lo gimpean ¿Y eso qué lanzó? Todavía no Uy, ok Levi buscaba gimpear a Hyuga de nuevo No lo consigue Sin embargo Ahorita yo me enfocaría en Brian Z Mira qué tan poquito daño tiene Así es Realmente necesitan encontrar una solución Para ganar mucho más daño Oh, eso está bien Ok, eso es lo que buscaban Muy buen finishing touch En 50% Ese es un muy feo Ufff Estul para Dejar a Hyuga en la parte de abajo Ok Estos chicos vienen a ganar definitivamente Sí, estos vienen con hambre de victoria Javi y Levi Ya tienen dos stocks de ventaja Y la verdad es que lo veo Difícil para Hyuga y Brian Z No porque no sean capaces Sino porque Roy Le está brindando muchas libertades A Levi de nuevo Así es Definitivamente Pueden tratar de encontrar otra apertura Y probablemente puedan quitar el stock a Roy Pero si siguen jugando como están jugando hace rato Se ve muy complicado Es verdad Ahora Brian Z en una situación Enfrentándose contra Levi No lo consigue todavía Levi sigue vivo con su primer stock Oh, el spike Ah, pero Hyuga regresa Oh no, ese mintió la pesta Ok, perfecto Levi estuvo a punto de acabar con la vida de Hyuga Antes de tiempo Esto estuvo muy cerca Tengo que acabar con su carrera Con ese spike Oh, ok Y se fue Muy bien Muy bien Adiós a la segunda vida de Hyuga También no la primera de Levi Pero siguen con una ventaja de un stock todavía Y Brian Z ya está empezando a tener más daño Y perfecto Ahora vamos a ver La stock que pronto Más probablemente se vaya pronto Es la de Javi Porque tiene un porcentaje más alto Ah, pero también a Brian Z Le están lloviendo golpes Ok, Javi fuera de stage Javi regresa, no hay problema Tuvo que quemarse el limit Eso es desafortunado Pero regresa sano y salvo Y ahora Levi Tiene esta situación en la plataforma Puede acabar con Hyuga No lo termina Ok, intentó el meteor otra vez Pero está bien Uy, muy buen forward smash Perfecto Wow, Hyuga, ¿qué hiciste? Creí yo que Este Levi lo iba a buscar allá Y por eso me mandó El crosslash yo creo Pero pues Sí, qué raro Reed fue ese de Hyuga Pero hey Al final regresó al escenario ¿Le sirvió? Claro Sí, muy bien por Hyuga Pero también Hyuga ya tiene Un alto porcentaje Adiós Hyuga Ok, perfecto Dos contra uno Creo que esto GG Realmente se ve muy complicado Para Brian Z No es posible Pero sí es algo que Necesitaba una señal Tan increíble para Para ser cumplido Como lo podemos ver aquí Uy, ok Buscando algo con el neutral Y no lo consigue Pero ahora sí Levi va a ser el de la ofensiva Tiene una vida extra Y a Dios Brian Z Ok, está muerto, sí Definitivamente Muchas felicidades A Javi Y a Levi Los campeones de dobles En el Smash Fest 3 Muy bien, perfecto Excelente Un dominante 3 a 0 Contra los que venían de losers Hyuga y Brian Z Y muy bien Muy buenos Gracias por ver el video Gracias por ver el video